Hola, saludos, bendiciones. Hoy estamos tomando el tiempo de la Escuela Bíblica Virtual para explicar el nuevo proyecto de Casa de Oración Cristiana, el Sistema Virtual de Educación Cristiana de COC. Ante la situación tan difícil que hemos vivido a lo largo de todo un año con el tema de la pandemia, nos hemos tenido que distanciar físicamente. Sabemos que no ha sido así desde el punto de vista emocional y espiritual, pero esto nos ha afectado el poder reunirnos en el tema de la Escuela Bíblica de forma presencial, obviamente. Por eso hemos desarrollado una alternativa con la ayuda de todo el equipo de facilitadores de Casa de Oración Cristiana liderados por la pastora Diana Preto para ofrecer a todos los miembros de Casa de Oración Cristiana la posibilidad de tomar clases de forma virtual desde sus casas. No sabemos cuándo podremos reiniciar las clases presenciales, probablemente no pueda ser este año, no sabemos, hasta que haya una completa vacunación y tengamos libertad de reunión como lo hacíamos antes. Por eso, mientras no se pueda hacer así, tendrá usted la opción por medio de este sistema de tomar las clases de forma virtual. Incluso cuando ya se den nuevamente de forma presencial quedará como una alternativa para aquellos hermanos a quienes les es difícil tomar las clases de forma presencial. Entonces, por ese motivo, hemos diseñado este sistema que vamos a tratar de explicar a continuación y que va a estar disponible a partir del primero de abril. A partir del primero de abril podrá usted matricularse y comenzar a tomar sus clases de forma virtual. Vamos a explicar cómo funcionará. Empezar por decir que este es el esquema de educación cristiana de COC. Tenemos primeramente el segmento de renacidos, donde está la clase precisamente para los nuevos convertidos, la clase de renacidos, que es una sola clase. Todas las clases en casa de oración cristiana son de ocho sesiones, o sea que son ocho semanas en la manera presencial. Acá seguirán siendo ocho sesiones, pero ya usted las podrá tomar a su propio ritmo. En el diamante, que es el siguiente nivel que tenemos que pasar, y este es necesario antes de entrar al resto de las clases escuelas bíblicas. Una vez pasado por renacidos, todo creyente, si es un creyente ya de larga data y se une a nuestra iglesia, igual tiene que pasar por el diamante. No así por renacidos, renacidos para aquellos nuevos convertidos. En el diamante hay cuatro clases, la 1-0-1, la 2-0-1, la 3-0-1. En la 1-0-1 se habla de la iglesia local, todo lo que implica la comunidad de la iglesia, que es una familia, todo lo que nos une, los elementos de la cena del Señor, del bautismo, del compromiso con la iglesia, la historia de COC, etc. En la 2-0-1 tenemos que ver con nuestro crecimiento espiritual, todos los ejercicios espirituales que como creyentes debemos practicar, la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos, etc. En la 3-0-1 ya hablamos del compromiso con la iglesia, el desarrollo de un ministerio y ahí se nos facilita un mecanismo que es la llamada forma, con la formación espiritual, la orientación del corazón, los recursos, los antecedentes, mi personalidad, que nos permiten saber a qué área ministerial debo yo dirigirme. Y en la 4-0-1 que tenemos que ver con nuestra misión en este mundo que es compartir el evangelio a otros. De todas maneras que el diamante es fundamental antes de ir a las clases de escuela bíblica. Y en este sentido comenzaríamos posterior al diamante con los fundamentos. Lo hemos llamado fundamentos porque son las doctrinas básicas de nuestra fe. Y allí es importante que todo creyente transite por estas 5 clases porque se nos van a dar precisamente los fundamentos de el que creemos y por qué lo creemos. ¿Cuál es la base escritural? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y esto es, como decíamos, fundamental. Por eso le hemos llamado fundamentos. En doctrinas 1, ahí hablamos, por ejemplo, de la inspiración de la Escritura, del único y verdadero Dios, del hombre, su caída y redención, de la salvación del hombre. En doctrinas 2 tenemos ya temas o doctrinas como el bautismo en agua, la cena del Señor o Santa Cena, la promesa del Padre, la promesa del Padre que tiene que ver con el bautismo por el Espíritu Santo y la evidencia de este bautismo. En doctrinas 3 tenemos doctrinas como la completa santificación, la iglesia, la edificación de la iglesia y la evangelización y la sanidad divina. En doctrinas 4 ya tenemos que ver con temas escatológicos, ahí está la bendita esperanza que tiene que ver con el rapto y la segunda venida de Jesucristo, el reino milenial de Jesucristo, el lago de fuego y el cielo nuevo y tierra nueva. Y en doctrinas 5, que es muy importante, tenemos una completa enseñanza doctrinal sobre Jesucristo, es cristología pura, completa desde su promesa, la profecía que hablaban del Mesías, su advenimiento al mundo, su ministerio, su pasión, su ascensión a los cielos, su ministerio sacerdotal hoy en día, esa es doctrina 5. Entonces estas clases de fundamentos son importantísimas que todo creyente las cursen. Y luego venimos a la escuela bíblica en sí, en donde vamos a tener cuatro niveles que vamos a mencionar su contenido a continuación. Este es el flujo de escuela bíblica o de educación cristiana, perdón, de casa de oración cristiana. Y lo ideal es que usted transite en este sentido, que no brinque a la última clase del cuarto nivel sin ni siquiera haber pasado por las doctrinas. Y no vaya a doctrinas sin haber pasado por el diamante, que es fundamental para cómo funciona nuestra iglesia. Y obviamente, si usted es un nuevo creyente, pase por Renacidos, donde vamos a darle todos los elementos generales que un nuevo creyente debe tener. Dicho esto, pasamos adelante. Estas son las clases que comprenden el pensum de la escuela bíblica de COC. Tenemos ese nivel básico, donde tenemos Renacidos, el diamante y los fundamentos, que son las cinco clases de doctrina que acabamos de explicar. Luego, en el primer nivel, tenemos clases generales de la Biblia, donde tenemos panorama bíblico, la introducción al Antiguo y la introducción al Nuevo Testamento. Metodos de estudio bíblico, para que aprendamos cómo estudiar la Biblia. Formación espiritual, que tiene que ver con todos estos hábitos de oración, ayuno, adoración, etc. Conociendo a Dios es una clase fundamental, donde enseñamos acerca de los atributos de Dios, de los nombres de Dios, conociendo a Dios. Misiones 1 y Misiones 2, donde se nos enseñan todo lo que tiene que ver con misiones. Periodos bíblicos, que es una clase sobre las distintas etapas de la revelación de Dios a través de su escritura. Mayordomía, donde enseñamos acerca de cómo administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, desde el tiempo hasta el dinero, pasando por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cristianismo contemporáneo, donde tocamos temas muy relevantes, el cristianismo y la política, el cristianismo y las desigualdades económicas, el tema del cristianismo ante el homosexualismo, el cristianismo ante temas como el racismo, las guerras, la pena de muerte, el cristianismo ante temas de relevancia actual, el aborto, etc. Ese es cristianismo contemporáneo. Y defensa de la fe, que es sobre cómo presentar argumentos a favor del cristianismo, es una clase de apologética. En el segundo nivel hablamos ya del Pentateuco en bloques de los que se divide la escritura, libros históricos 1, 2 y 3, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vida de Pablo, interesante para ver el testimonio de este siervo de Dios, las epístolas paulinas, las epístolas pastorales, que son subgrupos de epístolas paulinas y las epístolas generales, que van desde hebreos, que la incluimos dentro de este grupo, perdón, Santiago, pasando por hebreos antes, hasta tercera de Juan y Judas. Y en el tercer nivel tendríamos ya libros específicos como Génesis, Éxodo, 1 y 2 de Samuel, Neemías, Job, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, libros más representativos del Antiguo Testamento. Y en el cuarto nivel lo mismo, pero del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, dos clases de romano, por ser tan importante esta carta, 1 y 2, y 1 de Corintios y 2 de Corintios, Galates, Hebreos y Apocalipsis. Este es el pensum general de Casa de Oración Cristiana, tal como lo tenemos diseñado actualmente. Entonces, en el sistema virtual de educación cristiana de COC, estamos virtiendo todas estas clases a un formato virtual, precisamente, donde usted se va a poder conectar a un sitio que le vamos a dar a continuación y tomar la clase específica que usted se matricule. El sitio, debe usted tenerlo anotado, el sitio para matricularse, es este que aparece aquí en pantalla, HTTP, dos puntos, slash o guión inclinado, doble, e-learning, coc.org, guión inclinado, matrícula. Usted cópialo, o tómale foto, de todas maneras, el video va a quedar aquí archivado en el sitio de XEOC, y usted podrá revisarlo. Anótelo, cópialo, porque ahí usted se va a poder matricular, usted abre su tablet, su computadora, inclusive su celular, y se conecta a este sitio, y ahí va a tener la posibilidad de matricularse. Una vez que usted da clic en esa dirección, usted se le va a desplegar este formato donde va a aparecer el registro de matrícula. Ahí hay un asterisco que marca que todos los campos que van a aparecer aquí son obligatorios. Usted debe dar una dirección de correo electrónico, eso va a ser fundamental. Vamos a buscar tener una alternativa en cuanto se pueda utilizar el cubículo de Escuela Bíblica del Templo. Eso todavía hay que coordinarlo con el Comité de Salud de la Iglesia y todo lo demás, así que eso todavía estaría por delante. Pero por ahora tendríamos que manejarnos con un correo electrónico, en donde usted anota su dirección de correo, que es fundamental porque a través de ese correo, su facilitador se va a estar contactando con usted. Así que es importante que anote su correo electrónico y su nombre completo, nombre y apellido. Por favor, las casadas, anoten su apellido paterno y luego el de casada. No dejen de anotar los dos, nombre y apellido. Juan González, Juana González de Rodríguez. Siempre, por favor, en el caso de las casadas, anoten su apellido paterno y de casada. Ambos son importantes. En esa misma página, un poco más abajo, aparece número de cédula o pasaporte. Si usted tiene cédula, pues anota allí su número de cédula, por favor, sin guiones. Corrido, corrido, corrido. Olvídese de los guiones, anótelo corrido. Igual, si no tiene cédula panameña, pues su número de pasaporte. De nuevo, corrido totalmente. Si su cédula o pasaporte incluyera alguna letra, pues incluyela allí, pero corrido, sin guiones. Luego, anote su teléfono, también sin guiones. Y, entonces, da clic en esta pestañita que va a desplegar una lista de clases donde usted va a marcar la clase que desea matricular. Vamos a ver eso a continuación, pero una vez que usted elige eso y cierra la pestaña, al final, acá va a tener este lugar que dice enviar. Este da clic y su matrícula habrá sido enviada y captada por las personas responsabilizadas de lo mismo. Le decía que cuando usted da clic aquí en elegir, se le va a desplegar una pestaña donde están todas las clases que están siendo ofertadas en este momento. Al final, vamos a tratar de tenerlas todas, pero verán que por ahora no hay algunas disponibles porque estamos trabajando en el formato de las mismas. Las que tenemos disponibles se las vamos a mostrar a continuación, pero ahí usted las va a ver. Apenas usted le da clic en esa pestañita, se le van a abrir todas las clases que están allí y usted puede ir bajando para ver las que están en total ya disponibilidad. Y usted va a dar clic en la clase que usted desea matricular. Las clases que están disponibles por ahora son todas las del nivel básico. Tenemos la introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento también en formación espiritual, Pentateuco y los libros históricos 1, 2 y 3 y Génesis. Pero estamos trabajando en las demás, así que conforme pasen las semanas iremos agregando más y más clases. Vamos a tratar de empezar a partir del primero de abril con las que tengamos y ahí iremos agregando más clases. Entonces usted debe tratar de comenzar, si no hay hecho ninguna de las clases de Casa Oración Cristiana, por las primeras e ir avanzando a los diferentes niveles. Trate de llevar el orden. Se recomienda siempre completar primero el diamante antes de pasar a las doctrinas y las doctrinas antes de pasar al nivel 1 y luego al segundo y al tercer nivel en la medida de su posibilidad. Si ya usted cursó todas estas clases, pues perfecto, puede tomar con libertad las que le siguen. Pero si usted no ha tomado ninguna clase, comience por los niveles básicos. Si usted es un nuevo convertido, una persona que ha llegado a los pies del Señor, que ha aceptado a Jesucristo hace menos de un año y no ha tomado la clase de renacidos, por favor tome renacidos primero. Es fundamental. Si ya usted tiene años en la iglesia, años en el Señor o ha cursado ya renacidos, bueno, pase por diamantes. Si ya tomó los cuatro diamantes, bueno, vaya a doctrina. Si ya completó doctrina, vaya a lo demás. Trate de ser cónsono con el sistema porque estamos tratando de llevarlo en la forma adecuada para que usted pueda comprender todo el contenido de la escritura, de las doctrinas. Siempre con propósito. No es el conocimiento por el conocimiento mismo, sino sencillamente en cada enseñanza, en cada tema, en cada materia, la aplicación de eso a nuestra vida diaria. Recuerden que la escritura es nuestra base de fe y conducta. De ahí extraemos principios para aplicar a la vida diaria. Pero usted debe tener un orden, una sistematización en el estudio de la palabra para que esto no quede solamente como un pica aquí, pica allá, que pues a veces no nos edifica tanto. Las instrucciones, una vez que usted se matricula, son las siguientes. Al matricularse de la forma que ya vimos, llenando ese formulario, se le va a dar el nombre de su facilitador. Su facilitador se va a comunicar con usted. Su facilitador se va a comunicar con usted y él le va a dar su correo electrónico para que sigan comunicándose por esa o por la vía del teléfono que usted haya anotado. De forma tal que va a haber una comunicación directa entre su facilitador, su maestro y usted. Y él es el que se va a encargar de estarle facilitando, de llevando, de entregando las formas de estudio virtual. El facilitador le va a contactar vía correo electrónico. Le va a contactar lo antes posible, pero le ponemos un margen de siete días porque entiendan prácticamente todos los facilitadores de Casa de Oración Cristiana. Son gente ocupada y puede ser que destine un día específico de la semana a trabajar esta área de educación virtual. Y puede ser que usted se matricule hoy y hasta dentro de tres, cuatro días es que reciba su respuesta. Así que máximo una semana, máximo siete días para que comience entonces el facilitador a contactarle. Y él se va a encargar de enviarle por vía electrónica a través de su correo el manual de la respectiva clase que usted matriculó. Usted lo puede imprimir en su casa o mantenerlo en formato digital. Es su elección. En aquellos manuales que tienen espacios para llenar, es recomendable que lo imprima para precisamente llenar esos espacios. O pues si usted tiene facilidad de tecnológicamente hacerlo, pues hay gente que es muy avisada en eso y puede hacerlo. Y el facilitador entonces le va a enviar el enlace para que usted, dándole clic a ese enlace, que es un sitio web, usted pueda entrar y ver el video de la primera sesión de la clase que usted matriculó. Así que ahí va a iniciar usted su clase específica cuando el facilitador le entregue por vía correo electrónico el link, el enlace para la primera sesión. Cuando usted, esa sesión, usted la abre y la va a ver, son sesiones de entre 30 a 50 minutos. No, no pasan de, algunos son menos, puede ser que hay algunos de 20, 25 minutos, algunas son sesiones de 45, 40 minutos. Lo más 50 minutos. Usted la puede ver toda de una sola o la puede ver en dos o tres momentos. Pero cuando usted completa esa primera sesión, que usted con calma la vio, la estudió con su manual y su biblia en mano, debe usted hacer un resumen de la misma para comprobar así el facilitador que usted verdaderamente la vio y la entendió. Ese resumen tiene que ser algo básico, donde va a expresar precisamente los conceptos que usted ha comprendido de esa sesión. De hecho, resumen es solamente una hoja, una página, 8 y medio por 11. Idealmente a computadora, letra número 12, espacio sencillo. Y si no le es posible, bueno, manuscrita y cuando tengamos la posibilidad, pues se le podrá recibir en el cubículo de la iglesia cuando esté disponible, repito eso, en el futuro. Ese resumen debe llevar como encabezados, cada vez que haga un resumen de cada sesión, debe llevar como encabezado el nombre de la clase y el número de la sesión. Clase, introducción, antiguo testamento, sesión 1, por decir algo. El nombre suyo, el participante, su cédula o pasaporte. El nombre del facilitador, usted ya debe conocerlo porque se habrá presentado en la primera sesión y la fecha en que le está enviando, debe ponerla arriba, igual si lo hace manuscrito. Eso debe ser cada en cada sesión de usted entregar un resumen de la misma. Entonces, una vez que hace eso, le envía ese resumen al facilitador por el correo electrónico o cuando tengamos disponible el cubículo de escuela bíblica en el templo, usted lo podría entregar presencialmente, físicamente, si no fuese posible enviarlo por correo. Lo ideal es que nos manejemos por vía electrónica, en este caso por correo electrónico. En el caso de que en el futuro se dé la posibilidad de dejarlo físicamente en el templo, usted debe llevar algo, ya sea una copia del mismo o alguna, donde digan recibido, para que quede constancia de que usted lo entregó. A eso se le hará llegar entonces, de ser así, al facilitador. Lo ideal es que sea por vía correo electrónico entre usted y el facilitador. Luego de aprobar su resumen, de ver que de verdad usted lo entregó y él ve que usted entendió la sesión, el facilitador le contactará para entregarle el enlace de la siguiente sesión. Entonces, será uno a la vez. Si usted entrega el resumen de la primera sesión, el facilitador lo revisa, ve que está bien y entonces le envía por el correo electrónico nuevamente el enlace para que usted vea la segunda sesión. Y nuevamente se repite el proceso. Con cada sesión se va a repetir eso. El facilitador le envía el enlace, usted ve la sesión, una vez que él ha terminado y él ha comprendido, hace un resumen y le envía el resumen al facilitador. Y así por cada una de las ocho sesiones. El participante, entonces, el alumno se va a programar según su propio tiempo para completar cada sesión en uno o varios periodos. Es decir, eso es según su propio tiempo. No tiene que ser obligatoriamente una sesión por semana. Es más, puede hacerlo una sesión en esta semana, la otra semana no pudo, la tercera semana hace otra sesión y así va. O puede hacer tres y cuatro sesiones en una sola semana si usted tiene disponible de tiempo. Todo depende de su tiempo. Usted es responsable de ir viendo las sesiones, haciendo los resumes y en la medida que usted le entrega los resumes al facilitador, él le va a enviar los enlaces para la siguiente sesión. Pero el que controla el tiempo en el cual va a ver las sesiones y haciendo los resumes es usted. El participante va a tener hasta cuatro meses calendario para completar las ocho sesiones que comprende cada clase. Es decir, si usted hace una sesión por semana serían prácticamente ocho semanas, dos meses. O sea que le estamos dando el doble de tiempo razonable para completar su clase. Usted puede perfectamente hasta ver dos sesiones por semana si le es posible. Pero pensamos que una sesión por semana es perfectamente sencillo y práctico de hacer. Pero le estamos dando hasta cuatro meses para que haya holgura en el tiempo y se pueda completar perfectamente las ocho sesiones. Pero si pasan cuatro meses, cinco meses, seis meses y usted no completa la clase, se le va a pedir que la inicie la próxima vez desde cero. Porque hemos entendido que usted abandonó la clase, no completó el curso de esa clase y tendría que iniciarla de cero la próxima vez. Esto es para evitar que las personas tomen dos, tres sesiones, la dejen ahí y dentro de un año vengan para completar la cuarta, quinta, sexta. Debe usted en cuatro meses haberla completado las ocho sesiones. Es un tema de compromiso primeramente delante de Dios y segundo para con los facilitadores que también tomarán de su tiempo para ayudarle. Así que son cuatro meses para completar cada sesión, pero usted puede hacerlo obviamente antes si lo desea. Al finalizar, entonces se le va a dar una certificación de que usted completó esa clase en particular y usted podrá ir a otra. Ahora, usted puede, si lo desea, tomar dos clases a la vez. Ese es su tiempo y usted decide si puede hacerlo y si le es posible. Eso no lo vamos a limitar en ese sentido. Nuestra recomendación es que vaya clase por clase, pero hay personas que tienen el tiempo y puedan hacerlo en dos y hasta tres clases por vez. Entonces, todo depende de su tiempo. Sea responsable y usted delante de Dios comprometase a hacerlo. Recuerde que no es asunto de conocimiento, sino buscar en esto lo que el Señor nos enseña para nuestra fe y conducta. De esto se debe transformar en la enseñanza bíblica. No es asunto de conocimiento, sino de transformación para que seamos amoldados a la imagen del varón perfecto, al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí las instrucciones. Gracias. 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 Y, Peace is out to the Lord, Thanks, Howard. And tune to the Lord. Gracias por ver el video